X enfrenta críticas por otorgar verificaciones a grupos terroristas, violando sanciones de los Estados Unidos, según el Tech Transparency Project. X, la plataforma de redes sociales antes conocida como Twitter, actualmente propiedad de Elon Musk, se encuentra bajo fuego después de que un informe de Tech Transparency Project revelara que ha estado otorgando marcas de verificación a cuentas asociadas con organizaciones terroristas y con entidades sancionadas, desafiando abiertamente las leyes de sanciones de Estados Unidos al cobrar 8 dólares al mes por estos privilegios. X no solamente mejora la visibilidad de estos grupos, sino que también plantea serias preocupaciones legales y éticas. Soy Félix Riaño y este es un Flash Diario del Siglo XXI es hoy. Tecnología, ciencia y entretenimiento digital. Y escándalos de redes sociales. El Tech Transparency Project descubrió que X concedió marcas de verificación a miembros de Hezbollah, entre otros, a pesar de estar prohibidos en Estados Unidos. Esta acción ha generado una ola de críticas hacia Elon Musk y su política de cambios después de adquirir la plataforma X, bueno, Twitter ahora X. La marca de verificación que antes era gratuita y simbolizaba la autenticidad del usuario, ahora se vende, lo que ha intensificado los debates sobre la desinformación y la impersonación o suplantación. La venta de verificaciones a entidades sancionadas no solamente contradice las propias políticas de X, sino que también podría violar las leyes de sanciones estadounidenses. La presencia de cuentas de líderes de grupos terroristas y medios estatales de países sancionados, como Irán y Rusia, que disfrutan de mayor promoción y mayor visibilidad gracias a esa verificación, abre a X críticas por facilitar una plataforma a voces peligrosas y potencialmente ilegales en los Estados Unidos, poniendo en riesgo la seguridad nacional de ese país y violando sus principios éticos. Después de la publicación del informe, X eliminó algunas de las verificaciones y suspendió cuentas destacadas como la del líder de Hezbollah y rebeldes UTIES. Esto demuestra un esfuerzo por cumplir con las obligaciones legales, aunque la eficacia de sus filtros y el compromiso con la seguridad siguen en duda. La situación resalta la complejidad de moderar una plataforma global en el tenso equilibrio entre la libertad de expresión y la responsabilidad legal. Soy Félix Riaño y este ha sido un flash diario del siglo XXI de hoy. Tecnología, ciencia y entretenimiento digital.